El ser humano en la vida tiene principios y tiene fines y tiene valores. La característica de Federico González es de que yo nací en Las Peñas y como nací en Las Peñas, en el barrio de Las Peñas, aprendí a adquirir, a obtener la paz, pero la paz verdadera, aprendí a adquirir el amor, pero el amor verdadero, adquirí la seguridad, pero la seguridad verdadera, el haber descubierto la parte de la identidad, porque como yo fui nativo de Guayaquil, especialmente del barrio de Las Peñas, me siento identificado con la parte nativa del barrio de Las Peñas, por eso que Guayaquil tiene alma de mi sangre. Guayaquil para mí ha significado la alegría de vivir. Guayaquil significa para mí una parte importante que es mis raíces nativas provienen de Europa, pero el origen mío, soy nativo de Guayaquil, es porque corren sangre y lágrimas en mis venas, porque yo amo a Guayaquil. Guayaquil,